El día de hoy chicos jugamos contra suscriptores pvp, estuvo curioso los resultados así es que les recomiendo demasiado que vean el video completo Recuerden que también tenemos patreon chicos, ya somos 5 personitas en la clase así es que el día jueves va a haber otra clase de pvp privada para todas las personas que me apoyen por patreon Link en la descripción Bienvenidos guapos un día más a un video en donde yo los reto a todos ustedes a ganarme El día de hoy chicos estoy con estas personas que están por aquí atrás y otras personas las que están haciendo, que están haciendo ahí atrás dios mío Bueno el caso chicos es que el día de hoy vamos a jugar unos duelecillos de pvp y las personas que me ganen van a tener tanto rango en el servidor en el que estoy jugando el día de hoy Que es eternal games, la IP la tienen en pantalla y en la descripción así como una cuenta premium o si ya son premium o lo prefieren 100 pesitos vía paypal Así es que chicos prepárense por favor porque el día de hoy me voy a enfrentar contra obviamente no todos los que están aquí pero unos cuantos y vamos a ver que tan curiosos pueden llegar a ser estos duelos Como pueden ver chicos de este lado del chat hay mucha gente que me está mandando duels yo no sé si mandarles a ustedes o aceptar a los rando El pinche pato a ver vamos a aceptarle que me mandó de buldo hc y aclaro chicos yo les estoy aceptando de lo que ustedes quieran Ya saben que yo en buldo hc no soy muy bueno no tengo el mejor nivel que pudiera desempeñar como pudiera ser en no debuff Que a ver en no debuff no es como que sea la leche de cordero pero pues bueno A ver necesito que alguien me confirme si el pinche pato es premium o no premium va a morir muere el chaval primer contrincante muerto y perdió la oportunidad de ganar rango y cuenta premium Que de todas maneras creo que él era premium eh A ver siguiente duel maximistic y me vuelve a mandar de buldo hc yo entiendo que la comunidad que yo manejo mucho es de buldo hc chicos Pero entiéndanme amigos que yo no soy tan bueno en buldo hc o sea si quieren mándenme pero tengan en cuenta que yo soy malo por eso para ganar Eso es verdad amigos ustedes me mandan nada mas por conveniencia propia sabes que hace maxi mira queso le quiero dar mi cuenta a mi prima Bueno ya maxi dale vamos a ver si maxi da buena pelea o no algo que quisiera es desactivar el vidrio que esta alla de fondo Tengo un pack de texturas que tambien se los voy a dejar en la no en la pantalla en la descripcion chicos el cual hace que los vidrios desaparezcan por completo Y tu puedas ver como si fueran invisibles los vidrios dios mio agarro el agua no y mi agua Bueno aunque hoy en dia con todos los clientes creo que ya no es necesario hacer eso chicos de ponerte el clear glass creo que se llamaba No lo puedo creer maxi que esta sucediendo aqui chaval Eh a ver al come galletas duel de que me mando Uy no de buff Bueno ya nos quitamos con magia de lunar client los vidrios chicos y para que vean que se ve un mapa mas limpio mas bonito y ahora si a pvp Chicos algo que les quiero decir es que aqui en eternal games el pvp esta muy bonito y me gustaria demasiado que entren al servidor que lo chequen que lo watchen Porque si eres vicio del servidor es que vean nada mas el cave esta bonito osea el pvp a pesar de que estoy en la 1.8 yo lo siento bonito Nooo carlitos podia matarme Bueno es que creo que es carlitos el come galletas L asi es que no se pero bueno el mas vicio de aqui del servidor chicos creo que al mes les van a dar premio por paypal Asi es que si no has ganado un duel en contra de quesillo y has perdido la oportunidad de tener dinerito en paypal Pues tambien puedes venir al servidor viciala demasiado y ganar pues dinero en paypal o que chicos asi es que bueno El come galletas L por favor enfrente se bien pelee No se si acepte la 1.7 de version eh Como yo estaba jugando hace ratito me meti en la 1.8 y pues ya no vi la verdad si hay para la 1.7 Y no se si los jugadores esten o no esten en la 1.7 Eh mi next gamer este se ve tremendo Nick Uy de que me mando Ah me mando este como se llama esto Con ese nombre ya era suficiente para saber que era no premium Asi es que Nick y skin Tremendo no premium Uy el ping del rival es de 200 ms Yo según voy a 68 ms Y saben que es lo bonito que no hay partículas amigos No hay partículas porque como no tienes encantamiento en la espada Pues no esta la partícula de shard es nada mal la de criticos los cuales son estos Asi es que bueno mi next gamer lo dejo potear Te imaginas que ahorita potee saque el ga y me mate Te imaginas a mi me da la cima matarlo amigos que hago con el No se si matarlo o dejarlo vivo A ver mi next gamer haga algo por favor No se la pase runeando Es que se lo va a pasar runeando toda la partida eh La idea es que yo ponga toda mi fuerza Todo mi intelecto de minecraftcito Para ganarle a las personas chicos porque si no no habrá dificultad Es como si le estuviera regalando cuentas a todas las personas sabes Y pues no porque no tengo miles de cuentas Lo que yo quisiera chicos es que no pasara lo mismo que en el video pasado De que literal no le di a nadie cuenta premium Y que literal estuve ganando todas sabes Pero bueno a ver este 100% que es premium Confirmenme chat Confirmenme si es premium o no premium El ga Uy me dio tremenda potcito Tremenda potcito Muchas gracias Crow MX Uy me regalo una pot de Uy y me esta regalando pots como no tiene una idea eh Anda muy nervioso Crow MX Demasiado nervioso Miren yo nada mas he poteado dos pots Y el ya poteo como 10.000 De las cuales 5.000 fueron para mi sabes Crow MX Enfréntese de lo todo Mira no importa si ya eres premium o no Ah es verdad Avísale a un cliente si es premium Eso es cierto amigos No Crow MX Ya usted ripio Vieron ese refiliado 10 de 10 No 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 Crow MX Bueno Crow MX Es que esta raro su nick Vamos a ver cuanta Yo lo dreamie en pots eh Pues el vato yo voy a tener como 15 Y el ya no va a tener ninguna sabes Crow MX Tiene demasiadas pocas pots Así es que le recomiendo que Vea la mejor manera para dropearme O algo así Crow MX Es muy bueno usted No me digas que ya no tenia pots A ver reveladito que es Algún amigo de lolpere O algo así O porque el lolpere queria duel A ver reveladito quiere Ey Quiere foto o no quiere foto Si Ya puso el F5 A ver reveladito Siguiente duel Contra el muchachon reveladito Y miren Creo que ya están teniendo piedad Ante mi chicos De que no quiero yo duel Contra gente que sabe Bull do HC Y yo no sepa Bull do HC amigos Porque Uy casi me dropea amigos Casi me dropea El amigo de lolpere Me iba a dropear Por segunda Por tercera vez No es que es muy bueno Reveladito Usted es demasiado bueno No Me mató Oh la madre Güey El primero que me gana Creo que lo potie Buenísima reveladito A ver Pues mandenme su twitter Ah bueno Antes que nada Que quieres Premium o 100 varos Vía paypal Y rango te lo vamos a dar Bueno yo me contacto Con los dueños del servidor Y pues que te den rango Aquí en el servidor A ver Vamos a mandarle JGK Vamos a ver si el compañero Es premium Uy me mandaron De Bull do HC Ok Me desacostumbre a Bull do HC Amigos pero no se preocupen Voy a tratar de darlo Todo Como me mando de Bull do HC Voy a tratar de Darlo todo Para no perder amigos Porque Yo no se si tenga suscriptores Yo supongo que Dentro de los suscriptores Que tengo Ha de haber gente Que es en Bull do HC Tremendamente buena Y otra que no tanto Bueno a ver Ah miren Kiwix la verdad No se si sea Le voy a aceptar a Kiwix Vamos a ver Kiwix me manda de Bull do HC Siguiente dual chicos Bull do HC A ver Es un poco raro Porque normalmente En estos videos chicos Como que La gente no sabe La dinamica No sabe que es lo que Esta pasando Y simplemente Entra por entrar Para la gente Que mas o menos Entienda la dinamica Y que me este viendo Por Youtube chicos Los que esten viendo Este hermoso video Les recomiendo que me sigan Por Twitch chicos Porque yo por Twitch Grabo y de repente No saben ustedes Que voy a grabar Y de repente termino Grabando esta clase de videos Y ustedes dicen que si yo Porque no me avisaste Pues lo que pasa Es que si les avisa Twitch chicos Pero no todos Se enteran A ver Siguiente dual Estan muy nerviosos amigos A ver Toxic Juju Lo unico que me gusta De Bull do HC Es que son Bueno Entre que me gusta Y entre que no Que son mas rapido Los duels Porque un no de buff Normalmente puede ser Mas largo Porque pues Porque hay 20 y tantas Pots 28 o 29 Dependiendo creo Pero bueno A ver Toxic Juju Creo que este compañero Si es buenillo En build Lo mato O no lo mato No Eriman de flechas El pibe Eriman de flechas El pibe Wey Y ahora ya no le doy Ni una flecha Mori Mori Toxic Juju Muertisimo Jeje Lo siento muy nervioso Chicos Relajense Es un simple duel Siguiente duel S00943 Este mapa creo que es mi favorito Y la gente creo que escoge El mapa En el que se me enfrenta Si es que Escojan mas este mapa Chicos No se que mapa es Pero bueno A ver Ese quiere una fotito Quiero ver Mis habilidades Con la caña Barra el arco Osea Usando el arco Como caña Sabes Casi me ma Y de hecho Yo tambien lo pude haber matado Nada mas me esta viendo Por el hoyito Sabes Yo voy a gelear Con una golden head Porque si no No voy a tener mucha vida Y quiero quemarlo Quiero quemarlo Lo quemo Lo quemo el chaval Lo quemo el chaval Y asesinado Vean nada mas como Salen los duels Amigos Vean nada mas los duels Estan epicos Tengo el cora Así en Por que Me puse nervioso Les dije amigos No se pongan nerviosos Tranquilos Relajaos Porque si se ponen nerviosos Es mas seguro Que pierdan Sabes A ver Este compañero Posiblemente Sea buenisimo En el build O HC Creo que llevo Llevo ventaja De hits ¿Verdad? Llevamos un poquitin De ventaja Uf 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 Lo quemo No lo quemo Por poquito Lo pude quemar Wtf Esa flecha Le rozo Amigos Es que esta muy raro Porque son muy repetitivas Las partidas Ey Este posiblemente Me mate No Me puede matar Amigos Me puede matar Que me mate Please Mátame Ahí esta Buenisima Ya se ha falto Un no de buff Chicos Ya se ha falto Una partida Posiblemente larga Porque igual Y no potea Si este 100% Que no es premium Busca los nombres Mas cagados Catedo amigos Catedo amigos Diego Mese Saluditos Y que empiece La masacre Epica Póngase pilotas En el build No Wey Ya estoy confundiendo El build HC Con el no de buff Porque pasa esto amigos No lo se Pero dieguito Póngase pilotas Como que va lag 148 ms Pues no No es tan lag Pero como que siento Que me quiere dar hits Pero no me los alcanza A dar por el pin O algo así What the fuck Se pone la gente Bien nerviosa amigos Se pone bien nerviosa A ver no de buff Alcito Vale alcito Póngase pilas Uy tremendo skincito Y este men No se si sea premium Y es que la gente Aquí se esta confundiendo Chicos Y lo primero que digo De regla Es que los premium No participen Pero los premium Quieren participar Quieren jugar Y quieren echarme Un duelcito De no de buff Sabiendo que Que si yo les puede ganar Saluditos compañero Urieloljaja ¿Por qué se ponía ese nombre? Ey Igual y me puede dar Buena batalla ¿Qué está pasando? ¿Qué fui? Listo Gracias a todos Por haber participado Chicos Gracias a todos Por haber visto este video Recuerden Recuerden que tenemos El Patreon amigos El Patreon Por si ustedes quieren En el próximo video De esta temática Ganarle a Cresillo Y humillarlo Tendran en Patreon El método chicos Para que yo los pueda Entrenar Para que yo pueda Enseñarles un poquito De lo que yo se de PvP Para que ustedes puedan Mejorar demasiado Y también yo les pueda Ayudar en cuanto a sus canales Si quieren hacerlos crecer Si quieren algún consejito Para X cosa de su canal Yo se los puedo dar chicos Por MD Por Patreon Así es que Recuerden seguirme por Patreon chicos Tenemos Patreon Que si o cual es tu Patreon Estará en la descripción Así es que bueno Nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós Adiós